Bienvenidos a esta edición de su noticiero Panorama a través de Prensa.com para este lunes 12 de noviembre. Enseguida, las informaciones para hoy. Comenzamos. La Procuraduría General de la Nación realizó una inspección en la empresa Transcaribe Trading por el bloqueo a Corporación La Prensa el pasado 2 de agosto. Esta instancia no permitió la presencia de peritos en la diligencia como solicitó la empresa. Quizás con la participación de nuestros peritos que habían sido designados hubiese sido más diligente esa diligencia. Sin embargo, igual tal como lo estableció la procuradora encargada en esa resolución que nos negó la participación de los peritos, ahora nos corresponderá a nosotros solicitarle que efectivamente esta información que se ha recabado y cualquier otra que se pueda pedir adicionalmente sea entregada a nuestros peritos para que ellos preparen un informe en base a los cuestionamientos que nosotros habíamos planteado. Y en el diálogo por Colón que se reanudó este lunes no hubo acuerdos a la vista. Por el contrario, hoy se mantuvo una disyuntiva en lo concerniente a la liberación de los detenidos durante los disturbios contra la Ley 72 que avalaba la venta de tierras en la zona libre de Colón. Además, familiares de las víctimas de las protestas rechazaron las bolsas de comida que les ofreció el gobierno. De hecho, las lanzaron en medio de la mesa del diálogo. Y el Partido Revolucionario Democrático realizó el domingo un proceso de inscripción y logró adherir a 49.900 miembros, según Juan Carlos Navarro, secretario general de ese colectivo. Esperamos que este esfuerzo permita a todos los panameños que creen en la libertad, creen en la democracia, creen en la justicia social, en un nuevo Panamá de oportunidades para todos. Un asesor del exdirector de la CIA, David Petrós, quien renunció a su cargo el pasado viernes tras admitir una relación extramarital, dijo que el vínculo entre Petrós y su biógrafa Paula Broadwell comenzó en 2011, unos dos meses después de entrar en la CIA, mientras que miembros del Congreso estadounidense aún cuestionan si se vio comprometida la seguridad nacional con este escándalo. Pasamos a información deportiva. La selección brasileña de fútbol sala se clasificó para cuartos de final del Mundial de Tailandia tras golear a Panamá 16 por 0 en un partido sin complicaciones para los cariocas. Y Leo Messi superó el récord de los 75 goles del brasileño Pelé en un año y logró llevarse los elogios de la prensa española. El jugador argentino hizo el domingo dos goles en el triunfo por 4 a 2 en el campo del Mallorca, lo que lo empujó hacia esa hazaña. Hablemos de cine. La vigésima tercera película del agente secreto James Bond Skyfall, protagonizada por Daniel Craig, recaudó 87.8 millones de dólares en su primer fin de semana en los Estados Unidos. La cinta superó así el debut de 67.5 millones de dólares en la tercera película de Crate con Quantum of Solace en 2008. Ahora damos un vistazo a lo que publica la prensa este 13 de noviembre. En Panorama, busque detalles de la reanudación del diálogo por Colón. En deportes le damos seguimiento a los entrenamientos de la selección que representará a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol. Y en Mundo publicamos las últimas novedades en torno al sismo en Guatemala. Les recuerdo que mañana se publica la nueva edición del suplemento Martes Financiero. Así, llego a la parte final de Panorama. Ha sido un placer estar con ustedes. Que pasen buenas tardes.